Música Este 25 de julio y como cada año se desarrolló el día central del aniversario de la Villa de Santiago de Cao, celebración que se inició con una misa en la iglesia de este pueblo. Por nuestra comunidad visitada, para que Jesús, nuestro Señor, bendiga a todas las familias con una esperanza firme y un mañana mejor. Música Luego de ello se realizó una pequeña procesión de la imagen del santo patrón de este pueblo, que como es sabido, también celebra sus festividades por estos días, uniéndose a la celebración de la creación de esta villa, haciendo un recorrido por su plaza de armas. Música En la ceremonia central, la autoridad de DIL, junto a su equipo de regidores y autoridades invitadas, realizaron el izamiento de nuestra bandera nacional, para luego, continuar con las palabras del alcalde de Santiago Serna García. Música Hacerte tu presencia, tu camino, tu amor por esta tierra, y agradecer a nuestros hijos de visitantes, por estar acompañándonos y te damos la alegría en esta fiesta, que tanto, que tanto siempre deseamos, que fuera aquí todo el día. Música Señores de los hijos, siempre mi consideración y mi afecto, y mi trabajo, 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 para seguir adelante con nuestro pueblo. Nuestro primer condecorado, el día de hoy, recibe de manos de nuestro señor alcalde, la placa... En esta oportunidad, se realizó la condecoración a importantes personas, grupos e instituciones, que con su esfuerzo, dan realce a nuestro distrito, entre las cuales se encontraba, el reconocimiento al profesor Juan Manrique Castro, al grupo de danzas Estampas Cartabinas, y al equipo Sporting Tabaco, bicampeón distrital, y ahora, un buen representante en la etapa departamental. Placa recordatoria, que perenizará el trabajo significativo que tiene... Nombre del distrito, al club deportivo social, Sporting Tabaco, y otórguese la distinción nombrística, por su destacada trayectoria futbolística, a lo largo de 65 años consecutivos. El tradicional desfile fue como siempre muy esperado. Clubes de madres e instituciones educativas hicieron su paso iniciando con los niveles iniciales. Clubes de madres, que se han ido a la edad de 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 la ed ¡Gracias! 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 Con mucha gallardía, los niveles primarios y secundarios desfilaron, contando además con la presencia de la banda de músicos del ejército del cuartel de Chocope. Estos tres niveles disputaban, aparte de los gallardetes, computadoras y proyector multimedia, a los ganadores por cada nivel. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mariano! Los ganadores en el nivel inicial fueron los pequeños del Jardín Arcoiris de Cartabio, llevándose una computadora. En el nivel primario, obtuvo el primer puesto la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, también de Cartabio, llevándose otra computadora. Y en el nivel secundario, la institución educativa Manuel Arevalo de Santiago de Caos, llevándose un proyector multimedia. En el nivel inicial ha sido ganador el colegio Arcoiris. ¡Un fuerte aplauso para la institución educativa en el nivel inicial Arcoiris de Cartabio! El nivel primario, también reñido, ha sido ganador la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. ¡Un fuerte aplauso igualmente para el Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio, nivel primaria! Y la más reñida de todas las competencias, y felicito a todos los colegios de secundaria, ha sido el colegio o la institución educativa Manuel Arevalo de Santiago de Caos. ¡Felicitaciones! De esta manera, Santiago de Caos celebró sus fiestas aniversarias en su día central, en la cual estuvo abarrotada en su mayoría por cartabinos, que acuden a disfrutar de este espectáculo, siempre apoyando a su colegio favorito. ¡Felicitaciones!